Buenas tardes, señorías. Comparezco por primera vez en esta tribuna para hablar de un tema que es especialmente sensible en mi tierra, la comunidad valenciana, me estoy refiriendo a la financiación autonómica. Permítanme que empiece mi intervención relatando una paradoja de nuestro sistema constitucional. Aquello en lo que los ciudadanos, las ciudadanas piensan inmediatamente cuando piensan en la red pública, en el Estado, en la comunidad política, no son los miembros de estas cámaras, no son tampoco los miembros del Gobierno, ni siquiera los miembros del Poder Judicial, son las comunidades autónomas. Aquello con lo que los ciudadanos se relacionan inicial e inmediatamente cuando se relacionan con los poderes públicos son las comunidades autónomas cuando se ponen enfermos y acuden a un hospital o cuando envían a sus niños al sistema educativo o utilizan los servicios sociales. La paradoja es que esta parte de la red pública, que son las comunidades autónomas, reposa sobre un sistema de financiación insolidario e injusto y que además está siendo socavado por las políticas de austeridad que se han aplicado en España durante los últimos diez años. Un sistema injusto sería ocioso insistir en ello y bastará evocar aquí el ejemplo de mi tierra, de la comunidad valenciana, no por repetido menos importante, el único territorio que presenta un saldo fiscal negativo teniendo una renta per cápita inferior a la media. Podríamos citar otros, no es necesario. Pero si pretendemos tener un debate serio y riguroso sobre la financiación autonómica, no basta con recordar que el sistema de financiación es injusto. Habrá que añadir, además, que en España no solo existe un problema de distribución de los recursos entre los distintos territorios, existe también un problema de escasez de recursos. Los recursos son escasos y los serán todavía más en el futuro como consecuencia de unas políticas de austeridad que han arruinado a nuestro pueblo, que le han hecho mucho daño a nuestra gente. La ley de estabilidad presupuestaria lamina la autonomía financiera de las comunidades autónomas y compromete el futuro del estado del bienestar. Y lo compromete porque impide financiar los derechos sociales a través del gasto público. Y aún hay más. Si hay un problema de escasez de recursos, no es posible abordar el problema de la financiación autonómica sin abordar también, paralelamente y simultáneamente, una reforma fiscal que reconozca de verdad los principios de igualdad y progresividad que nuestra Constitución proclama. Una reforma fiscal que integre en la base tributaria del país aquellos sectores de la sociedad que históricamente estuvieron excluidos. Sí, señorías, en España hay gente que no paga impuestos. Lo sabe todo el mundo. Y mientras ello sea así, ni derechos sociales, ni estado del bienestar, ni reforma del sistema de financiación. Quiero decirlo aquí, hoy, esta tarde, en esta sede. Cualquier fuerza política, la mía también, que diga defender la reforma del sistema de financiación autonómico y que no denuncie unas políticas de austeridad que han empobrecido a nuestro pueblo y unas políticas fiscales injustas e insolidarias, está siendo falsaria, está confundiendo la opinión pública. Este es el marco al que habría que ampliar el debate si se pretende un debate serio y riguroso sobre la financiación autonómica. Y, mientras tanto, en este marco, señoras y señores del Partido Popular, proponentes de la proposición no de ley, en este marco, es necesario exigir al Gobierno la responsabilidad de afrontar las transferencias de las actualizaciones de las entregas a cuenta debidas a las comunidades autónomas. Claro que es necesario, pero plantear este problema coyuntural, plantearlo eludiendo, abordar las cuestiones estructurales y, de fondo, que lastran la financiación de estos entes públicos que son las comunidades autónomas, es oportunista, es irresponsable. Y es profundamente demagógico. Y, mientras tanto, señores y señoras del Partido Socialista, lo diré también con claridad. Lo que pudieran ustedes haber hecho durante los últimos cinco meses para evitar que se produjeran estos problemas que están asfixiando a las comunidades autónomas es ejercer el derecho que le han conferido las urnas y les reconoce la Constitución. Que no es, por cierto, el derecho a formar Gobierno, sino el derecho a articular una mayoría parlamentaria que haga posible formar Gobierno. Formar Gobierno para transferir los recursos a las comunidades autónomas con la mayor diligencia. Formar Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico. Y formar Gobierno para dejar atrás para siempre las políticas de austeridad que tanto daño le han hecho a nuestra patria. Muchas gracias, señorías.